Mujer de mis ensueños Mujer idolatrada Mujer de mis ensueños Mujer idolatrada Estrella tan preciosa Que alumbra mi camino Estrella tan preciosa Que alumbra mi camino Quisiera que algún día Comprendas que te quiero Y no vivir sufriendo Por culpa de tu amor Tu amor será el culpable De toda mi existencia Tu sabes que te quiero Y te haces de rogar Tu sabes que te quiero Y te haces de rogar Tu amor será el culpable De toda mi existencia Tu sabes que te quiero Y te haces de rogar Tu sabes que te quiero Y te haces de rogar Minuto a minuto Segundo a segundo Segundo a segundo Pensarás en mí De hoy en adelante Vayas donde vayas No serás feliz Yo sé que te quiero Yo sé que me quieres Y que estás sufriendo Por verme otra vez Mañana más tarde Todos mis recuerdos Te han de perseguir Si ahora tú me quieres Si ahora te hago falta Lo siento por ti Será tu castigo Por mentirme tanto Y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres Si ahora te hago falta Lo siento por ti Será tu castigo Por mentirme tanto Y hacerme sufrir Minuto a minuto Minuto a minuto Segundo a segundo Pensarás en mí Me oye en adelante Me oye en adelante Vayas donde vayas No serás feliz Te debe ver un día Llorando a solas Lágrimas de amor Por donde tú vayas Por donde tú vayas No hallarás a nadie Y este déjalo Y este déjalo Me oye en adelante Me oye en adelante Vayas donde vayas No serás feliz Minuto a minuto Segundo a segundo Pensarás en mí Me oye en adelante Vayas donde vayas No serás feliz Minuto a minuto Segundo a segundo Pensarás en mí Por esa senda Que conduce a la nada Se alejó un día Plácida y sonriente Espérame Me dijo dulcemente Me dio su último adiós Con la triste mirada Me dio su último adiós Con la triste mirada Perdíase Su imagen adorada En el jardín La bulliciosa fuente Sus notas Murmuraban tristemente Me dio su último adiós Con la triste mirada Me dio su último adiós Con la triste mirada No volverás No volverás Atraída por el destino Siguió las huellas De su ruin camino Y al recordar La primavera bella En el cielo Se apagó una estrella Y un poeta enfermo Lloraba su dolor Y un poeta enfermo Lloraba su dolor Como quisiera decirte Las cosas que por ti siento Decirte que ya no puedo Vivir sin verte Mi amor Que sepas que yo te quiero Que eres mi amor Mi sentir Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Como me faltan tus besos Conmigo quiero tenerlos Conmigo quiero tenerlos Soñando vivo en tus brazos Que me amarán con pasión Ven pronto que desespero Si no me das tu querer Yo estoy de ti enamorado Yo estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Yo estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Como me faltan tus besos Conmigo quiero tenerlos Conmigo quiero tenerlos Conmigo quiero tenerlos Soñando vivo en tus brazos Que me amarán con pasión Ven pronto que desespero Si no me das tu querer Yo estoy de ti enamorado Yo estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Yo estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Música Espera corazón y no me olvides No importa que el destino nos aleje Recuerda que con besos prometiste Amarme de verdad toda la vida Mi corazón de ti nunca se olvida Amarme de verdad toda la vida Mi corazón de ti nunca se olvida Espera corazón para querernos Tendremos toda la vida para amarnos Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Espera corazón para querernos Tendremos toda la vida para amarnos Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Yo no sé que hago aquí Todavía pensándote Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Si en verdad no mereces Que te siga añorando Debería más bien Y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste Te mereces mi olvido Debería odiarte No lo puedo hacer Tengo mi alma noble Tengo un corazón Debo que el destino Debo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrarte cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Para mí vendrá Música Debería odiarte No lo puedo hacer No lo puedo hacer Tengo un alma noble Tengo un corazón Debo que el destino Debo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrarte cual sombra Borrarte cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá 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 Música Siento en el corazón Una honda pena Porque sé que tu amor No es para mí ¿Por qué me niegas Mi vida a la esperanza De amarte con pasión Con frenesí ¿Por qué me niegas Porque me niegas Mi vida a la esperanza De amarte con pasión Con frenesí Te quiero mi bien Te quiero con locura Y tú no comprendes Lo grande de mi amor No importa mi bien Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Que seas muy feliz No importa mi bien Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Que seas muy feliz Siento en el corazón Una honda pena Porque sé que tu amor No es para mí ¿Por qué me niegas Mi vida a la esperanza De amarte con pasión Con frenesí ¿Por qué me niegas Mi vida a la esperanza De amarte con pasión Con frenesí Te quiero mi bien Te quiero con locura Y tú no comprendes Lo grande de mi amor No importa mi bien Al fin que no me quieras Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Que seas muy feliz Con mi amor Mi vida a la esperanza Y tú no me quieras Mi vida a la esperanza Sí Y tú no eres Soy muy feliz Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto, si él te ama tanto como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto, si él te besa tanto como yo lo hacía Un retrato me has dejado, y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso, que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes Cuéntame cómo te va, con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto, si él te ama tanto como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto, si él te besa tanto como yo lo hacía Un retrato me has dejado, y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso, que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato y dase Ya me voy, mi vida me voy llorando No puedo seguir ya soportando El recuerdo de tu amor fingido Ya me voy, mi vida me voy llorando Esta pena que llevo aquí en el alma No me deja vivir la vida en calma Es por eso que me voy, me voy llorando Porque no puedo seguir ya soportando Esta tristeza que me va matando Esta tristeza que me va matando Esta pena que llevo aquí en el alma No me deja vivir la vida en calma Es por eso que me voy, me voy llorando Porque no puedo seguir ya soportando Esta tristeza que me va matando Esta tristeza que me va matando Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí ya no beber Sin embargo no he cumplido Pudo más este dolor Y es inmensa esta mi pena Y yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado Dos más por favor Dos más que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más que por ella quiero brindar Pero no voy a llorar Pero no voy a llorar Creo que no vale la pena Si mi amor no comprendió Si desprecio mi cariño Quise el tiempo borrar De mi mente su recuerdo Algún día comprenderá Que mi amor fue verdadero Dos más por favor Dos más que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más que por ella Me voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Deseame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Del pueblo donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepas mi destino También la dirección Y calle donde esté Así nos escribimos Aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Abrázate de mí Y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho Me marcho bien grabado Me marcho más feliz Llevando tu calor El dulce de tu boca Saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Música Música Nadie es eterno Yo en el mundo Mi teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a perder Cuando ya no me vuelvas a ver Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar Música No lloren por el que muere Que para siempre se van Música Velen por los que se quedan Si los pueden ayudar Música Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a perder Música 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 Ven en el cielo Esos luceros resplandecientes Son dos luceros que siempre miran Por donde voy Música Y a cada instante Música 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 Porque parece Música Que son los ojos De mi mamita Que mirando estoy Música Y a cada instante Música Música Señora luna Usted que gira Por todo el mundo Puede decirle Donde estaría Mi linda mamita Señora luna Usted que gira Por todo el mundo Puede decirle Donde estaría Mi linda mamita No sea maldita Señora luna Si usted la ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre querré No sea maldita Señora luna Si usted la ve Dígale a ella Que solo a ella Que solo a ella Siempre querré Música No sea maldita No sea maldita Señora luna Si usted la ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre querré No sea maldita Señora luna Si usted la ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre querré Música Quisiera estar presente El día de mi entierro Para ver si entre la gente Están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo Música En mi última morada Para tener cariño Donde nadie Tiene nada Quisiera Quisiera un que escondido Ahí en el campo santo Llorarme yo el olvido De los que decían Quererme tanto Quisiera Quisiera ir Quisiera ir a mi Cuidando el cuerpo Mío Para ver quien va a llorarme cuando todos se hayan ido Para ver quien va a llorarme cuando todos se hayan ido Ay, la vida, se me está yendo la vida, como se va mi suerte Poco a poco, pero eso no me hará llorar, a mi jamás me ha cobardado la muerte El olvido, lo que si me hace temblar, es el olvido Llegará el día en que ya no me recordará Lo sé muy bien, mis seres más queridos Llegará el día en que ya me olvidará Lo sé muy bien, hasta mis seres queridos Música Ay, la vida, se me está yendo la vida, como se va mi suerte Poco a poco, pero eso no me hará llorar, a mi jamás me ha cobardado la muerte El olvido, lo que si me hace temblar, es el olvido Llegará el día en que no me recordará Lo sé muy bien, hasta mis seres queridos Llegará el día en que ya me olvidará Lo sé muy bien, hasta mis seres queridos Lo sé muy bien, hasta mis seres queridos Me olvidarán, hasta mis seres queridos Mejor hubiera sido mujer, no haberte conocido Porque desde el momento que me enamoré de ti Aún no he comprendido por qué Te quiero tanto Tú serás el encanto que adoraré en mi vivir Aún no he comprendido por qué Te quiero tanto Tú serás el encanto que adoraré en mi vivir Cuando estoy en mi alcoba Y muy solo me encuentro Vuelan mis pensamientos Muy cerquita de ti Quiero que me digas si tú Piensas en mí Porque solo la muerte Me alejará de ti Quiero que me digas si tú Piensas en mí Porque solo la muerte Me alejará de ti Mejor hubiera sido mujer, no haberte conocido Porque desde el momento aquel Me enamoré de ti Aún no he comprendido por qué Te quiero tanto Te quiero tanto Tú serás el encanto que adoraré en mi vivir Me alejará de ti Quiero que me digas si tú Piensas en mí Porque solo la muerte Me alejará de ti No sé cómo pudo terminar Este amor Este amor Que fue tan nuestro No sé Yo quisiera comprender Qué pasó De aquel cariño Después de tantas promesas Después de tanta pasión Me duele saber Que hoy solo quedan Solo quedan Los recuerdos Me duele saber Que hoy solo quedan Solo quedan Los recuerdos No sé cuál de los dos Más perdió No sé quién Llevará la culpa No sé cuál de los dos Más perdió No sé quién Llevará la culpa Solo sé que al terminar así En el amor Los dos perdimos Solo sé que al terminar así En el amor Los dos perdimos No sé cuál de los dos Más perdió No sé quién Llevará la culpa No sé cuál de los dos Más perdió No sé quién Llevará la culpa Solo sé que al terminar así En el amor Los dos perdimos Solo sé que al terminar así En el amor Los dos perdimos En el amor Los dos perdimos En el amor Los dos perdimos No sé cuál de los dos Más perdió No sé quién Ven en el amor Ven en el cielo Esos luceros Resplandecientes Son dos luceros Que siempre miran Por dónde voy Y a cada instante Yo hacia el cielo Porque parece Que son los ojos De mi mamita Que mirando estoy Y a cada instante Miro hacia el cielo Porque parece Que son los ojos De mi mamita Que mirando estoy Señora Luna Usted que gira Por todo el mundo Puede decirle Dónde estaría Mi linda mamita Señora Luna Usted que gira Por todo el mundo Puede decirle Dónde estaría Mi linda mamita No sea maldita Señora Luna Si usted la ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre querré No sea maldita Señora Luna Si usted la ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre querré No sea maldita Señora Luna Si usted la ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre querré No sea maldita Señora Luna Si usted la ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre querré Voy buscando quien me quiera Para entregarle Mi vida Mi vida Mientras yo viva Y mi alma Y mi alma Cuando me muera Le bajaría el cielo Nunca tendría una pena Tengo un amor de tiempo Que esperamos Que esperan Y esperan A un corazón sincero Y no viene Y no viene Y no viene Y él será la persona Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Y no viene ¿Quién tendrá mi cariño? Y no viene Y no viene Si el cariño tuviera precio Y yo una gran fortuna Ya te hubiera Ya te hubiera comprado Un beso Una caricia Aunque sea una Yo tengo el alma herida Herencia de una pena ¿Quién me da su alegría? Que yo a cambio Que yo a cambio Le doy todo lo que tengo Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida ¿Quién será la persona? Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Y no viene Y no viene ¿Quién tendrá mi cariño? Y no viene 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 No es grato tener un amor tan lejano que cuando la miro me causa martirio De pena, de angustia vivo desolado y por tu ingratitud tendré que morir De pena, de angustia vivo desolado y por tu ingratitud tendré que morir Yo estaba inocente, tan loco y perdido, pensaba tenerte en mis brazos mujer Y nunca pensé en tu negra traición que ya tenías pensado en tu infiel corazón Y nunca pensé en tu negra traición que ya tenías pensado en tu infiel corazón Ahora sí comprendo lo acerva que tú fuiste, dejarme abandonado por otro hombre inferior Para calmar mis penas, frecuento en las tabernas y a un mozo cantinero le pido más licor Para calmar mis penas, frecuento en las tabernas y a un mozo cantinero le pido más licor Mi linda muchachita, negrita consentida Mi linda muchachita, negrita consentida Mi linda muchachita, mi amor mi preferida De tus ojitos me ilusioné, de tu boquita me emberecé Y de tu cuerpo me enamoré Mi linda muchachita, negrita consentida Mi linda muchachita, mi amor mi preferida Música Desde que te miré Desde que te miré Algo me sucedió De ti me cautivé Y hoy solo pienso en ti Mi linda muchachita, mi amor mi preferida Mi linda muchachita, negrita consentida Mi linda muchachita, negrita consentida Música Desde que te miré Desde que te miré Algo me sucedió Algo me sucedió De ti me cautivé Y hoy solo pienso en ti Mi linda muchachita Tu amor mi preferida Mi linda muchachita, negrita consentida Yo quiero ser tu dueño para toda la vida Mi linda muchachita, neguita consentida Yo quiero ser tu dueño para toda la vida Fueron por demás los ruegos que yo con pasión te di Expresándote el profundo ánimo de mi corazón Ruegos para que te quedes y que no te alejes dejándonos A mí, nada quisiste escucharme Tú querías matarme en la soledad Ahora que todo ha pasado Si te arrepentiste no pienses volver Donde quiera que te encuentres Yo sé que sufriendo por mí estarás Otro amor tan puro y limpio Jamás en la vida como el mío hallaras Después mujer de haber sufrido tanto Encontrarás difícil nido en mi corazón Encontrarás difícil nido en mi corazón Donde quiera que te encuentres Yo sé que sufriendo por mí estarás Otro amor tan puro y limpio Jamás en la vida como el mío jamás en la vida como el mío hallaras Después mujer de haber sufrido tanto Encontrarás difícil nido en mi corazón Encontrarás difícil nido en mi corazón Encontrarás difícil nido en mi corazón Llorar, pues no vale la pena Llorar, yo digo para qué Llorar, llorar por un amor ingrato Es destrozar en vano a un pobre corazón Llorar, llorar por un amor ingrato Es destrozar en vano a un pobre corazón Si ves que el tiempo se ha perdido Creyendo en quien no puede ser Llorar, pues no vale la pena Si amanezco el condena Del alma con dolor Llorar, pues no vale la pena Si amanezco el condena Si amanezco el condena Del alma con dolor Llorar, pues no vale la pena Tal vez sea triste el desamor Amar, sin tiempo ni medida Es dar, sin poder recibir Después, que entregas todo entero Amor en cuerpo y alma Nada te quedará Llorar, pues no vale la pena Si amanezco el condena Del alma con dolor Llorar, pues no vale la pena Tal vez sea triste el desamor Amar, sin tiempo ni medida Es dar, sin poder recibir Después, que entregas todo entero Amor en cuerpo y alma Nada te quedará Llorar, pues no vale la pena Si amanezco el condena Del alma con dolor Espera corazón Y no me olvides No importa que el destino Nos aleje Recuerda que con besos Prometiste Amarme de verdad Toda la vida Mi corazón de ti Nunca se olvida Amarme de verdad Toda la vida Mi corazón de ti Nunca se olvida Espera corazón Espera corazón Para querernos Tendremos toda la vida Para amarnos Te juro Que yo solo nací Para adorarte Te juro corazón Nunca olvidarte Que yo solo nací Para adorarte Te juro corazón Nunca olvidarte Espera corazón Espera corazón Para querernos Tendremos Curo corazón Nunca olvidarte Nunca olvidarte Curo corazón Unha Nunca olvidarte Segunda Me he puesto a recordar En todo lo que un día vivimos, en el amor que sentimos Y por qué lo perdimos, hoy somos diferentes Llevamos otra vida, forzamos al destino Tome otro camino Resignándome al vivir, sufriendo tu despedida Resignándome al vivir, sufriendo tu despedida De todo lo nuestro solo, me quedaron tus recuerdos Enseñanzas y experiencias, que hoy son bellas añoranzas Por eso busqué un momento, para contarte y decirte Que a pesar de todo el tiempo, no te he podido olvidar Que a pesar de todo el tiempo, no te he podido olvidar De todo lo nuestro solo, no te he podido olvidar Me quedaron tus recuerdos, experiencias y enseñanzas Que hoy son bellas añoranzas Por eso busqué un momento, para contarte y decirte Que a pesar de todo el tiempo, no te he podido olvidar Que a pesar de todo el tiempo, no te he podido olvidar No te he podido olvidar Mi amor, no te he podido olvidar No te he podido olvidar No, no, no te he podido olvidar No te he podido olvidar Mi amor, no te he podido olvidar No te he podido olvidar No, 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 no te he podido olvidar No, 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 no te he podido olvidar Creyéndose el amor Creyéndose el amor, era un valero De este modo esta mujer me abandonó Y hoy en adelante seguiré bebiendo Con el trago se olvida esta mujer Sirva amigo, no crea que estoy sufriendo Que algún día la veré yo padecer Sirva amigo, no crea que estoy sufriendo Que algún día la veré yo padecer No quiero volver a enamorarme Pensando en la traición de esta mujer O que vaya por ella a encarcelarme O que por su amor yo vaya a padecer Pero este hombre creyéndose querido Paso con ella burlándose de mi Quise matarla sintiéndome ofendido Saqué el puñal pero a mi madre vi Quise matarla sintiéndome ofendido Saqué el puñal pero a mi madre vi Quise matarla sintiéndome ofendido Quise matarla sintiéndome ofendido Saqué el puñal pero a mi madre vi Quise matarla sintiéndome ofendido Saqué el puñal pero a mi madre vi Música Yo no sé qué voy a hacer con esta preocupación Será que es una ilusión o tal vez me enamoré Es que nunca lo he sentido Esta es la primera vez Aunque amor es detenido Y el tiempo los olvidó No sé qué pasa conmigo Esta es la primera vez Música Música Yo quisiera comprender Por qué pierdo la razón Eso tienes que saber Y a mi amor corresponder Música Como nunca palpitaba Así está mi corazón Le ha llegado la ilusión Y hoy no puedo estar sin ti Es que nunca lo he sentido Esta es la primera vez No sé qué pasa conmigo Esta es la primera vez Música Yo quisiera comprender Por qué pierdo la razón Por qué pierdo la razón Por qué pierdo la razón Eso tienes que saber Y a mi amor corresponder Y a mi amor corresponder Como nunca palpitaba Así está mi corazón Y a mi amor Le ha llegado Le ha llegado la ilusión Y hoy no puedo estar sin ti Es que nunca lo he sentido Es que nunca lo he sentido Esta es la primera vez No sé qué pasa conmigo Esta es la primera vez 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 Esta es la primera vez